24 obras de 21 personajes del Cine de Oro Mexicano forman parte de la exposición Antes Fuimos, Ahora Somos, del Lente al Fractal, una colaboración entre el artista visual AXR y el fotógrafo Alberto Vázquez Ortiz. Cuando me dio Alberto las fotos, la dividí en planos y hay algunas que intervinen más el fondo, hay algunas que intervinen mucho más el personaje, depende de los elementos. Tuve que indagar un poco en cada personaje, por ejemplo Ana Luisa Pelufo era muy sensual, bailaba con todas sus plumas, había mucho movimiento, entonces hice un fractal como mucho más orgánico, con mucho más movimiento, tal vez en Cantinflas hice algo un poco más cuadrado porque me inspiré mucho en los sacos que usaba de rayitas. María Victoria hice una flor porque era muy femenina, Tombolele utilicé un poco de animal print para el fractal porque era muy exótica con todos estos toques felinos. Con información de Manuel Bello e imágenes de Alejandra Rodríguez, Notimex.